Tras presidir la inauguración del paseo costero sobre el río Limay, el gobernador Omar Gutiérrez y el intendente Hugo Moene encabezaron el acto central por el 66º aniversario de Cenillosa, que fue acompañado por una gran cantidad de vecinos. No son pocos 66 años, son pocos respecto de los que estamos proyectando para esta localidad, pero una localidad que ya compite sanamente con otras en un pie de igualdad. En cuanto a la infraestructura de salud, de educación deportiva, cultural, de medio ambiente, de conectividad vial. En 10 parques de desarrollo de energía eólica, uno está proyectado aquí cerca, o tenemos proyectado poner en irrigación más de 10.000 hectáreas de aquí, hasta Chayacuy, Plaza Huíncul, pasando por Cenillosa y Arroyito. Quiero decirles que venimos a renovar el compromiso junto a cada uno de ustedes para construir más progreso, más desarrollo, más crecimiento social y económico para hacer de Cenillosa la mejor Cenillosa.